MBM Televisión en coordinación con el municipio de Xachila y del Valle Clínica Dental realizaron la jornada médica MBM por tu salud en apoyo a los pobladores de la agencia municipal Vicente Guerrero. Habitantes de la agencia municipal Vicente Guerrero de Xachila agradecieron a MBM Televisión y organizadores por los servicios de la jornada médica MBM por tu salud, por ser una gran ayuda a su bolsillo. Este fin de semana el gobernador del estado Alejandro Mora de Hinojosa dio a conocer a su gabinete ampliado. La Comisión Política del Sindicato de Trabajadores del Estado intentó desalojar por la fuerza a trabajadores que tomaron las instalaciones luego de ser despedidos por solicitar información de su fondo de pensiones. Pobladores de la comunidad de Santa Rita perteneciente a San Francisco del Mar en Juchitán de Zaragoza lincharon a un hombre que presuntamente intentó secuestrar a una menor. Gracias.